Te respiran al cuello una vez más Caminas corriendo, te alcanzarán Creen que ser libre es deseo ¿Qué pasará? Renuncias al juego, quieres volar Cortando tus alas, te besarán Desde hace un tiempo que nada está en su lugar El mar es tan hondo y aprendiste a flotar Más siempre para alguno seguirá siendo niño Hueco se vuelve tu intento de hacerte escuchar La costumbre es consuelo de los demás Discretos con miedo de preguntar Yo parecía de fuego por el agua encontrar Buscar entre ciertos me hizo enferma Se quedaron de mí la última ruta Pague el restante con sangre Y la que me va Y la que me va Y es que nunca crece por acá Y es que va pensando de consuelo Y creencia funcional Y eso es lo que tienes al final Y eso es lo que tienes al final Si es que estás echando hueco Sin semillas de verdad Y sí, 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 sí Y es que se va a las horas O como me jamás Hoy piso en el suelo Pa' caminar Me miro, despierto Y vuelvo a amar Siento de nuevo mi pulso Vuelvo a amar Señor Todo ser Yo vivo al cielo Me quiero alzar Mi ángel de vuelo Me da la paz Tu luna me soña en tus brazos Con tu bar Yo barbas o boñas y las uñas Me despido Yo barbas o boñas y las uñas Y vuelvo a besar